Si buscas empleo o tienes una idea innovadora para formar empresa, esta información es para ti. El SENA y su regional Córdoba realizarán la segunda Feria del Empleo y Emprendimiento el miércoles 27 de junio en el Centro de Comercio, Industria y Turismo, en las calles 24 y 27 con Avenida Circunvalar. El sector del turismo, agropecuario, acuícola y la industria tecnológica reunidos en un solo sitio en busca de nuevos talentos colombianos. Recuerda, 27 de junio, Feria del Empleo y Emprendimiento en Montería, Córdoba. SENA de clase mundial.